Fanavet presenta la sección salud Para los especialistas, los buenos hábitos nutricionales inician desde la etapa de gestación, siguen la lactancia y luego con el ejemplo de los padres, los cuales deben de tener una actitud positiva con los alimentos. Según los pediatras, existen algunas técnicas que nos pueden ayudar a lograr que nuestros niños coman frutas y vegetales. Tratar de que el bebé coma fragmentos grandes desde muy pequeño. Hay que manejar el método con cuidado, pero sí tiene una ventaja, que es que favorece el acto de que el niño meta la mano, agarre, juegue con la comida, se lleve algo a la boca, el desayuno, la cena, ambos puedan sentarse con el niño y vean que ellos cogen alguna cosa, que cogen la otra, que se sirve. Esto favorece que el niño intente hacerlo también. También introducir nuevos sabores periódicamente, que es una de las cosas que va favoreciendo que él lo acepte. Otro consejo para lograr que los pequeños consuman frutas y vegetales es mejorar la parte visual. La presentación de los alimentos debe ser creativa. La forma de la presentación es importantísima, porque si hace alguna figurita ahí con el alimento o le facilita hacer trocitos de modo que el niño pueda cogerlos con su mano y llevárselos a la boca. La frustración de no lograr que el niño coma verduras o frutas puede llevar a los padres a cometer errores, como forzar a los pequeños y crear un ambiente negativo en la mesa. Para evitar esta situación, siga estos consejos. El acto de comer debe ser un acto agradable, tranquilo, relajado, idealmente en compañía de sus padres. La introducción de alimentos diferentes a los que usualmente comen debe ser casi obligatoria cada cinco días. Familiares, primos o amigos que vengan, invitarlos a comer a la casa para que el niño se siente y algo coma. No tratar de sustituir los alimentos con leche. Entonces, el niño no quiere comer y probablemente le meten el montón de leche menos que come. Entonces, dos horas antes del almuerzo, dos horas antes de la cena, el niño no debería probar nada. Los expertos en nutrición también tienen sus recomendaciones para lograr que esta importante tarea sea más sencilla. Hay tres estrategias vitales que los pueden sacar de apuros. Desde ir a comprar los alimentos al supermercado, a la feria del agricultor, que se incluyan en el proceso, que escojan alimentos, que los guarden en la canastita, participe al niño de la preparación de los alimentos. Con preparaciones sencillas, que el niño participe de la preparación, eso al niño le da una sensación de logro, una sensación de pertenencia en el núcleo familiar, el de cultivar los alimentos en la casa, hacer una pequeña huerta, cultivarlos, lavarlos, almacenarlos. Todo eso al niño le va dando cierta familiaridad con el alimento. Pero lo principal es el ejemplo de los padres en la mesa. Conocer el gusto de los pequeños, prestar atención a las texturas, colores y formas de los vegetales y frutas, y no mezclar los alimentos.